Polvo de estrellas, redes de amor, universos de magia y pasión, noches de tu vela, enamorándonos. Remedios para el corazón, ¿viene con alguna prescripción médica? Solamente la risa, un remedio infalible para las penas del alma, y la tenemos siempre muy a mano y no la usamos con frecuencia, así que es un buen remedio. ¿Qué cosas cambiaron de aquel Alberto Plaza que allá por el año 86, 87 estaba en las playas de Reñaca con una guitarrita cantando? Mira, la esencia sigue siendo la misma, la forma de mostrar el trabajo, uno tiene que ir con los tiempos, tanto en el sonido como en la composición, un poco como lo que ocurre con la ropa, uno se va poniendo ropas diferentes con el paso del tiempo, pero la esencia de la persona sigue siendo la misma. Yo te diría que también he abierto un poco más el abanico de estilos y de formas musicales que yo muestro, porque me gusta toda la música, entonces es rico mostrar eso, esa variedad que a mí me gusta disfrutar. Y al principio no era tan así, era un poquito más el cantautor ese, el cantautor más nostálgico, más... ¿Eran efectivas las letras también de tus canciones para conseguir chicas en esa época? Bueno, sí, a mí también me sirvieron, a mí me han servido mis propias canciones. Sí, pero yo entiendo la música como una herramienta precisamente para lo que la gente quiera usarla, para conquistar o para pasar una pena o para bailar, eso es el arte, una herramienta para el alma. Vino el tema Amiga del Dolor. Aunque tuvo todo a su favor un tiempo atrás, se debió partir una mañana, con la vida rota en mil pedazos de atrás, otro corazón que palpita a nabar. Después, Ahora es Miguel, una versión que continuaba esta historia. Y ahora, en este nuevo álbum, es La Mujer de Mi Vida. ¿Pensás hacer un libro sobre esta historia, algún libro cantado sobre ella? Bueno, de alguna manera está. Las canciones son pequeños libros, ¿no? Eso demuestra un poco que un compositor debe ir por la vida abierto a lo que va ocurriendo y a ir, de alguna manera, dejando en canciones el testimonio de lo que vive una generación. Son documentos, diría yo, del alma, ¿no? Y entonces La Mujer de Mi Vida representa eso, representa la continuidad de una historia que yo vengo contando hace mucho tiempo. Por otro lado, también tenés una parte milagrosa en tus letras, por lo que contaste de tu hijo, ¿no? Yo creo, yo pienso que nada ocurre por casualidad. Soy convencido de que estamos todos conectados, de alguna forma. Incluso aquellos que no están aquí, visiblemente, pero sí estamos en una, vibramos en una frecuencia igual a la que yo llamo amor. Podemos transmitirnos mensajes más allá de la materia. Yo creo que en eso lo experimenté. ¿Has incorporado, bueno, por tu estadía en Miami, gente cubana, alguna argentina? También estas incorporaciones son muy ricas, enriquecen mucho tu música, ¿no? Ha sido fundamental en la evolución de mi carrera. Yo hace seis años vivo en Miami. Ahí confluyen muchas culturas. Y además, como yo empecé a viajar por todo el continente, fui conociendo gente y he ido enriqueciendo mi grupo con gente de distintos países. Y eso le da un tono distinto, enriquece mucho la entrega. El hecho de vivir allá también abre mucho la mente. Conocer gente de tan distintas procedencias, cada uno con sus realidades. Y esa apertura de mente no tiene vuelta atrás. Una vez que abriste tu mente, ya está abierta. Entonces, eso contribuye a la creación. Y hace mucho que no estás por Santiago. ¿Has visto cómo ha cambiado el acceso a la avenida, a la zona de Providencia? ¿Has cambiado totalmente? No, no. Estuve ahora, bueno, voy dos veces al año, una cosa así. Pero ahora pasé por Santiago. Estuve con mi mujer y mis hijos viendo a los suegros y a mi familia, a mis hermanos. Ahora vuelvo a dar dos conciertos en Santiago y uno en Concepción. Estamos preparando un verano que ojalá, digamos, va a ser muy chileno el verano. Chileno y argentino probablemente. O sea, vamos a hacer muchos conciertos por esta zona. Bueno, un saludo grande a todos los amigos de Boomerang y gracias a ti por venir hasta aquí. Chao.